Si me quieres, quédeme entera Un poema de Dulce María Loinas Si me quieres, quédeme entera No por zona de luz o sombra Si me quieres, quédeme negra Y blanca y gris y verde y rubia Quédeme día, quédeme noche Y madrugada en la ventana abierta Si me quieres, no me recortes Quédeme toda o no me quieras Quien ama debe abrazar la totalidad del ser Con sus virtudes y defectos Amar es lo más bonito que podemos hacer en esta vida Amarnos aún con el paso del tiempo Aceptando arruguitas y canitas Que tengan un bonito día Amar es lo más bonito que podemos hacer en esta vida Amar es lo más bonito que podemos hacer en esta vida Amar es lo más bonito que podemos hacer en esta vida Amar es lo más bonito que podemos hacer en esta vida